Hola, muy buenas noches, somos la tribu y estamos en el estadio monumental donde se acaba de realizar la noche crema donde el universitario de deportes disputó un partido amistoso frente a Cerro Largo lamentablemente el cuadro crema cayó por 1 a 0 en un partido donde en el segundo tiempo hubo muchos cambios por parte del universitario y también por parte del equipo de Cerro Largo creo que se cambió a casi todo el equipo, me parece que solamente el equipo que estuvo en el primer tiempo quedó un jugador Ceballos que después fue expulsado, de hecho eso mermó el rendimiento universitario de deportes y a través de un tiro libre por el sector izquierdo en el arco norte anotó el cuadro de Cerro Largo para el único tanto del equipo uruguayo a través del jugador Fernández ¿Qué tal Gonzalo? ¿Qué te sugiere el rendimiento universitario de deportes en esta presentación de la noche crema? Creo que el primer tiempo fue un solo de universitario, atacó bastante con dos jugadores creo que fueron fundamentales, Donald Millán y el panameño Quintero creo que fueron los que más intentaron en el primer tiempo Urruti también, Urruti también sí y creo que estuvimos cerca de marcar el gol, nos faltó definición pero tuvimos varias ocasiones como tú decías, ya en el segundo tiempo cuando cambia el equipo se hizo más complicado pero creo que es importante que se guarden algunos jugadores porque el día martes ya estamos jugando en Venezuela el partido que vale, el partido por los tres puntos contra Carabobo ¿en la ciudad de Valencia va a ser o en la ciudad de Caracas al final? No, no, en ninguna de las dos ciudades ¿En Puerto Ordaz? En Puerto Ordaz al este de Venezuela, una ciudad donde hay bastante calor generalmente el equipo de Carabobo juega de local en Valencia pero por un tema de que están ordenando la cancha, la están mejorando va a tener que jugar en Puerto Ordaz, en un estadio con capacidad para 45.000 espectadores pero yendo a lo que ha sido la noche crema, hay que hablar del espectáculo previo creo que muy bien organizado, felicitaciones a los que se encargaron de la organización de este evento creo que estuvo a la altura de un equipo grande como Universitario Deportes me pareció interesante Gonzalo que se premiara, que recibiera el aplauso el equipo femenino Universitario Deportes que fue campeón nacional el año pasado también fue aplaudido el equipo de Fútbol Sal, que fue el campeón del año 2019 también la categoría 2011-2012 Universitario Deportes recibió el aplauso del universitario eso es importante porque el reconocimiento del hincha de la U es un espectáculo tan importante como es la noche crema después también me gustó el tema de la realidad de 3D que estaba en la cancha o sea, proyecciones de imágenes dentro de la cancha homenajeando a jugadores importantes de la historia de la U como Chumpitás, como Carranza, como José Fernández, como... tuvo bastante bien la animación a cargo de Jaime Guerrero que anteriormente también lo había hecho bien, un locutor de experiencia creo que supo llevar la conducción del evento acompañado de un periodista de experiencia como Bruno Cabasa, hincha universitario y de Daniela Fernández Basayo, una joven periodista creo que estuvo muy buena la conducción de la noche crema también se presentó la canción compuesta por el más famoso cantautor peruano Jan Marco, hincha reconocido de... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gonzalo, tú llegaste un poco tarde por el tema del tráfico como dos horas para poder llegar al estadio por suerte como estuvimos en Sur en esta ocasión no hubo mucha cola se ingresó rápido pero... pero sí... sí hubo una demora dos cosas que me llamaron la atención uno... ¿por qué no jugó Corzo? no jugó de titular Corzo no sé si lo están guardando o tiene una lesión y no va a poder estar en el partido en Venezuela dos... que joven está... bueno, eso sí, ya lo sabíamos el partido en 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 el partido muchas opciones sobre todo por la zona lateral derecha se vaya si jueguen lástima la expulsión por por doble por doble tarjeta amarilla se juntó muy bien se valló en el primer tiempo con con quintero y también con con don almillán creo que la banda derecha si aunque a mí me gustó un ruti me parece que se proyectó bastante por izquierda este tuvo oportunidades de gol también pero yo creo que seguramente el que va a jugar de titular en esa zona va a ser joven cuando se recupere creo que ahí podría y van a dar una sociedad con con santillán este podría juntarse me gustó a mí particularmente el trabajo de millán este para mí para ti el mejor fue quintero en el primer tiempo yo me quedo con millán para mí millán fue el mejor este haciendo la pausa cuando era necesaria metió muy buenos pases de gol creo que los pases más claros de gol fueron los de los de los de millán este también remató de fuera del área ejecuta bien los córners creo que que millán suma bastante creo que era algo que le faltaba universitario deportes ese panorama en el medio campo creo que nos va a servir bien bastante cuando tengamos que jugar en provincias de contragolpe con ese servicio largo que tiene que podría ser aprovechado por joder y por quintero en los extremos dos santos que te pareció dos santos dos santos toda la oportunidad clara que fue un servicio de millán un cabezazo de dos santos y pero no tuvo muchas oportunidades de gol es un jugador que marca mucho que se mueve mucho por el frente de ataque pero que no ha tenido muchas oportunidades de cara al arco mi conclusión de esos tres partidos creo que es que hemos ganado en ataque pero hemos perdido en defensa no yo creo que ramos si bien al final del campeonato fue se habló mal no los hinchas no lo quería creo que era un defensa con más experiencia que fernando alonso me parece que pero el equipo queda muy descompensado cuando cuando nos atacan sobre todo estamos perdiendo mucho en el cuando van por arriba las pelotas no y creo que bueno el jugador dos santos el primer partido creo que fue su mejor encuentro y creo que se le tiene que dar minutos pues para para que marquen los goles que necesita universitario viendo las estadísticas de dos santos dos santos le ha ido bastante bien el año pasado en el fútbol uruguayo en en cerro largo en el equipo que hoy justamente frente a universitario deportes marcó 13 goles la temporada pasada y de esos 13 goles 7 fueron en clausura fue el goleador de su equipo esperemos que pueda reedituar la actuación que tuvo el año pasado con con cerro largo creo que creo que por momentos universitario deportes deja espacios entre la zona de la volante de contención y la defensa es algo que lo vi por ejemplo en el partido frente a boca en algunos momentos en el partido frente a huracán este me parece que estuvo bien alfa gm nuevamente en la marca pero algo impreciso en la salida se equivocaba a veces en los pases guardeas me gustó lo vi con con mayor movilidad que otras veces sumándose más al ataque y también colaborando con la marca y hasta que hasta que se lesionó y tuvo que salir de del campo esperemos que no sea algo algo mayor es lo de rafa guarderas que es un jugador importante en el equipo respecto al segundo tiempo me gustó el ingreso de zucar creo que zucar es un jugador que va a aportar la pelea las pelotas por momentos estaba como muy solo y él tenía que buscarse claro para poder tratar de llegar al arco de rematar creo que fue de lo mejor de la u en el segundo tiempo donde prácticamente se cambió a casi todo el equipo después bueno una oportunidad en el segundo tiempo de maguiña no una fue una de las más claras que en realidad no tuvo participación mucho en juego maguiña después recuerdo un axel chávez tuvo como dos tres desbordes por la zona izquierda después por ahí un cabezazo de de fabrizio aragón en realidad es en el segundo tiempo me parece que controló un poquito más el partido cerro largo que que universitario deportes a muchos jugadores no quizás algunos podido quedar en universitario para un poco tener más banca no pero bueno igual creo que es importante que que el entrenador se la juegue por por la bajada o busque algunos jugadores ahí para para que sean para que puedan empezar a jugar en un creo que es importante también pensar en en las divisiones menores y darle la oportunidad a algunos jugadores a mí el que no me gusta y siempre como que vamos lo que el público es canchita de la cruz creo que tiene la conchudez de probar no de intentar pero a veces hace una de más no sólo pelota quiere ser el que el que haga la jugada y el que meta la pelota en el gol entonces se le complica por eso no a veces tiene que soltar más rápido y no transportar tanto la pelota así es gonzalo y bueno te iba a decir algo pero se me fue de la cabeza bueno también 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 ingresó a me calderón que tuvo un par de oportunidades donde tuvo algunas atajadas por ahí algunos trabajó que el equipo de suave de la jugada y el que pasó muy bien y lo que es lo que había con menudo que el equipo de la jugada y el clima de suave de la jugada y se le citó en un par de oportunidades donde necesitaba la jugada de suave deboge. como la jugada del boleta y el pésano ¿a que no se le ha de poner el jugador? no sabemos cómo es algo que los Manuel de estos dos años, los que tienen que decir algo? no es un problema igual que el equipo se le cortó que nos rodea que si le fija, Gracias. No hay defensa. Sí, yo creo que la defensa, si lo comparamos con el año pasado, me parece que está un poquito más débil, ¿no? Sí, yo creo que sí hay más opciones, sobre todo en la delantera, en el medio campo, creo que hay más opciones. Creo que tenemos muchas opciones en la zona lateral derecha. O sea, está Corzo, está Ceballos, está Chávez. Por izquierda, ¿qué tenemos? A Quina, a Santillán. No, Chávez juega más por derecha. Gracias. ...y que eso descolocó a Carballo. No sé, estamos lejos nosotros porque hemos estado en la tribuna sur, me doy la impresión, pero parece que no, que el disparo picó en el césped y se coloca el arco de Carballo. José Guajardo, me quedo con el equipo del primer tiempo, el del segundo sin comentarios. De hecho, si vemos la producción de universitario en el primer tiempo, en el primer tiempo la U tuvo la posición de la pelota, y me gustó porque, o sea, a diferencia de lo que habíamos visto en equipos como el de Comiso, Nicolás Córdoba, que teníamos la posición de la pelota, pero por momentos, sobre todo en los equipos de Comiso, teníamos la pelota, pero era un control como más horizontal, con la presencia de Millán. Me parece que Millán apostaba más por el pelotazo a profundidad o por el servicio hacia las puntas, y la U generaba más peligro. Cuando Millán se juntó con Quintero, cuando se sumó por ahí Ceballos también, y también Urruti, por la zona izquierda, o Santi Yang, creo que fueron los momentos mejores de universitario. Y con la movilidad que tiene Jonathan Dos Santos. Creo que por ahí pasa lo que va a ser universitario, tienen que haber ese juego asociativo entre Urruti por una banda, o Hover, Millán al medio, y por otra banda el jugador Quintero, el panameño Quintero. Yo creo que por ahí va a pasar el fútbol de universitario. Hay que tener en cuenta también que en este partido, el once del primer tiempo, tuvimos cinco extranjeros, que en el campeonato peruano solo pueden ser cuatro. Entonces hay que ver ahí, en la Copa Libertadores si no hay problema, pero en el campeonato peruano tienen que ser cuatro jugadores los extranjeros en la cancha. Hemos jugado frente a un equipo que es, si bien es cierto, no es de los denominados grandes, el fútbol uruguayo, es un equipo que va a estar en Copa Libertadores de América, que se va a enfrentar en la segunda fase a Palestino de Chile. Es un equipo que quedó en el torneo Apertura Gonzalo en la cuarta ubicación, y en la quinta ubicación en clausura, y quedó en la general del torneo uruguayo en el tercer lugar. Así que es un equipo importante, o sea, no es cualquier equipo. Este equipo de Cerro Largo, que tiene algunos jugadores que son parte de un convenio que tuvo con Boca Juniors. No me acuerdo exactamente cuáles de los jugadores, eran tres o cuatro jugadores que han sido prestados por Boca a partir del año pasado a Cerro Largo. Entonces, creo que lo rescatable es que hemos jugado frente a equipos importantes a nivel de Sudamérica, como es Huracán, bueno, si bien es cierto, Huracán ha perdido jugadores, no es el mismo Huracán del torneo pasado, igual es un equipo importante de Argentina, hemos jugado frente a Boca Juniors, uno de los grandes de América, nos pasó por encima Boca, y hoy hemos jugado frente a Cerro Largo, que es un equipo, como lo dije, que quedó 3-0 en la general del fútbol uruguayo. Sabemos lo que significa el fútbol uruguayo a nivel futbolístico, y son partidos que van a sumar para que el equipo agarre ritmo futbolístico. En realidad no nos queda tampoco mucho tiempo, porque el martes ya comenzamos en Copa Libertadores. Mañana el equipo está viajando a las 7 y media de la noche rumbo a Puerto Ordaz, en un charter donde también sé que van a viajar hinchas universitarios de deportes y dirigentes. Sí, es la tercera vez que nos enfrentamos a un equipo uruguayo, en la noche crema, la primera vez fue con los defensores Sporting, que quedó 2-2 el resultado, no me acuerdo en qué año fue. 2-2 en el año 2008, en la tercera noche crema. Y ahí con Danubio, que quedó 1-1 en el año... Con Danubio, déjame lo carter, en el año 2014. 2014, y bueno, han sido dos empates y un partido perdido ahora con Cerro Largo, la tercera vez que nos enfrentamos a un equipo uruguayo, en una noche crema, que como lo decía Diego, mucha gente, como siempre, en la noche crema, bastante... bastante hinchas de universitarios, que vinieron a alentar a la crema, y esperemos que en la Copa Libertadores sea igual, ¿no? Que se llene el estadio en el partido contra Carabobo, que es muy importante el aliento universitario. Respecto a Carabobo, Carabobo quedó en el torneo apertura de Venezuela en el primer lugar, pero tuvo un bajón muy grande en el clausura, quedó en la decimotercera ubicación. No le fue bien a Carabobo en el clausura, ha tenido un cambio de técnico también, se le han ido jugadores importantes, el goleador de Carabobo no va a estar presente en esta plantilla para el año 2020. Ha perdido 5-0 un amistoso frente a Deportivo Lara, pero igual, Universitario Deportes tampoco ha tenido buenas participaciones en las primeras fases de Copa Libertadores del año pasado, perdón, del anteaño pasado, cuando enfrentamos al equipo de Oriente Petrolero y después cuando enfrentamos anteriormente al equipo de Capiatá, fuimos eliminados en primera fase ante equipos aparentemente inferiores que Universitario, así que va a ser difícil para la U, es importante sacar un buen resultado jugando de visitantes en Puerto Rodas, hace mucho calor en esa ciudad, de todas maneras va a ser un partido difícil que va a tener la U el día martes, tengo entendido, a las 5 y 30 de la tarde y luego el otro martes de esta semana a la otra se enfrenta a la U en el estadio monumental 7 y 30 de la noche frente al equipo de Carabobo y también hay que pensar que ya se viene también el inicio del campeonato local donde la U en su primera presentación va a jugar en la ciudad de equipa de visitante frente a un rival difícil como Melgar y ya lo tiene de goleador a cuesta, es una baja importante pero que ha contratado por ejemplo a Albert, uno de los jugadores más importante del torneo pasado jugador que perteneciera a Binacional a ver si entrevistamos algunos si recogemos las opiniones de algunos hinchas que están saliendo del estadio donde hay luz de repente donde hay más luz por acá por acá por acá a ver vas tú o vos y vos dale 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 a ver vamos a ver se corre se corre vamos a ver si conversamos con algunos hinchas de la U hola ¿podríamos conversar acerca del partido? no hola ¿podríamos conversar un ratito sobre el partido? estamos en vivo para el tribu hola ¿qué tal? ¿podríamos conversar un ratito? claro ¿qué tal? ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Hector Quijalte hincha de la U ¿de qué barrio vienes? de qué distinto de El Salvador ¿qué te pareció el partido? te pareció muy bien el primer tiempo el segundo tiempo no hay banca en la U no hay banca en la U la reserva no tiene el mismo nivel en general de los titulares no vamos a comparar la reserva con los titulares en la vida pero no me gustó para nada el segundo tiempo seis cambios no es justo pero hay que entender también que lo está guardando a los jugadores porque el martes tenemos un partido importante por la primera fase de la Copa Libertadores frente a Carabobo en Venezuela sí, también pensando todo eso pero el primer equipo sí me dio mucho mucho deseo muchas ganas se nota el primer equipo en primer tiempo ¿qué jugadores te gustaron? Quintero Quintero mucho me gustó Quintero y el otro con el control exactamente muy bien lo mejor que pudo haber esta noche ¿qué te pareció el espectáculo de La Noche Crema? muy bien bonito elegante una noche muy buena donde toda la gente de la U sentimiento más que una pasión ¿qué te pareció la canción de Gianmarco en estreno? no la llegué a escuchar porque llegué ya un último corriendo tarde con el bebé con el coche ¿a qué jugador de Universitario Deportes aprobiste más en la presentación? al que me aprobí más al Quintero a Quintero desequilibrante Quintero sí, desequilibrante tiene que aparecer un poquito más un poquito más tiene que ser más notable muchas gracias hasta luego a ver Gonzalo ¿vas tú ahora? a otro hincha a ver acá viene acá viene tienes que mandarte nomás a ver una opinión del partido podría ser a ver por ahí por ahí a ver a ver a ver a mí una opinión del partido rápidamente para la tribu como que está un poquito molesta como que está un poco molesta por el resultado creo que es un tema también de que quieren llegar temprano a sus casas sí, sí, sí es que es verdad ha terminado con retraso el partido sí, ha terminado con retraso el partido tenía que empezar a las 8 con la presentación ha empezado a las 8 y media el partido el primer tiempo muy bien la U me gustó el equipo es el equipo base faltó meterla pero eso se puede ir mejorando y el segundo tiempo pues con 11 cambios que puedes pedir o sea segundo tiempo no deberíamos olvidarlo simplemente y que los chicos que jugaron se sigan fobeando ¿quién te gustó en el primer tiempo? Millán me gustó mucho Millán el delantero Santos también porque siempre estuvo ahí no la metió pero estuvo siempre ahí me gustó el chico que reemplazó a Corzo Ceballos jugó muy bien y en realidad el equipo estuvo bien regular en el primer tiempo me gustó bastante así que muchachos ahora los dejo nos vemos un rato a tomar el roncito o la tribu dale 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 vamos a ver si conversamos con como más hinchas de la U para que nos den su apreciación de lo que fue el espectáculo de la noche de crema y el rendimiento de universitario del partido ajá hola ¿qué tal? ¿podríamos conversar un ratito? estamos en vivo ¿te animas a conversar un ratito? hola ¿qué tal? ¿cuál es su nombre? Arturo Arturo ¿de qué distrito vienes? Chorrillos ¿qué te pareció el espectáculo de la noche de crema? un espectáculo a pesar de la derrota ajá el primer o sea el primer tiempo la U jugó bien a pesar de que no se dieron las ocasiones pero en el segundo ya los cambios siento que no entrarán de lo mejor muchos cambios ¿no? aparte fueron seis cambios desde un arranque y luego se cambió prácticamente a todo el equipo solamente quedó 12 vallos sí pero eso lo entiendo porque es un partido muy cerca a la a la Libertadores ¿qué te gustó del funcionamiento de la U en el primer equipo? perdón en el primer tiempo a mí me gustó me gustó cómo funcionó y en especial me gustó los movimientos de Santos de Dos Santos ajá que a pesar de que no se le dio el gol tuvo unos buenos movimientos y tuvo ocasiones ajá a mí particularmente me gustó mucho el trabajo de Quintero cuando se juntó con Millán con Millán sí Urruti Urruti también tuvo participación aunque no tuvo mucha claridad creo que lo más probable es que Hover sea el titular en esa zona izquierda de la U sí yo también creo eso sí ¿viste el espectáculo previo al partido la presentación de los jugadores o sí todo qué te pareció la organización del evento bonito innovadora que como dijeron que es la segunda vez que se presentó en el Perú esa clase de tecnología al principio bonito sí aparte se presentó una canción nueva de Yanmarco con un ritmo peruano medio criollo que la gente lo estaba esperando creo que Yanmarco ya lo había prometido y qué mejor forma de presentarlo que la noche crema ¿cuál te pareció que fue el jugador o los jugadores más aplaudidos al momento de la presentación del equipo? Corzo Carvalho Carvalho también Hover y Quintero Hover y Quintero Quintero también en ese orden ¿a quién aplaudiste más? yo a Carvalho a Carvalho ajá ¿cómo ves este partido frente a Carabobo? un equipo del cual no se sabe mucho un equipo de fútbol venezolano aparentemente inferior ¿no? al nivel de fútbol peruano pero vamos a jugar de visitantes en una cancha donde hace bastante calor sí en Berrán nada se sabe pero a ver cómo ciertos partidos de práctica darán frutos veamos cómo sale el resultado allá ¿llegaste a escuchar en la presentación el nombre de Brian Velarde? me parece que no no fue presentado Velarde creo que no no me percaté también sí sí algo más que te gustaría agregar nada pues a ver cómo queda el resultado con Carabobo y todo ¿qué has pedido? ¿qué es lo que vas a comer ahorita? mi hígado frito ¿hígado? sí ahí veo también a ver papita huevo huevo con lechuguita y hígado ajá ¿a cuánto está? ¿a cuánto está la comida? 3 o 3 o ajá ¿vas tú o voy yo? vamos por acá a ver dale 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 ¿voy yo? a ver está comiendo por acá a ver este es el el post partido ¿no? la gente está con hambre ajá ¿podemos conversar? ¿sí? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? David David ¿de qué distrito has venido a ver el partido? San Juan de Urigancho San Juan de Urigancho ¿llegaste a ver toda la presentación previa al partido? claro sí de las 5 de la tarde ¿a qué tribuna fuiste? a Norte ¿cómo estuvo el ingreso para Norte? ¿la cual estaba larga? no a la hora que yo llegué ya estaba más ya había avanzado un poco ya normal preferencial me hicieron entrar ajá ¿ya ha venido con la familia? claro ajá ¿cómo se llama tu hijita? no hombre ah hombrecito es cuapo es muy padre dylan dylan crema también tiene que ser dylan crema ¿cuáles tiene? ah está el tatuaje de dylan dylan castelar ajá a castelón ¿cuándo te lo hiciste el tatuaje? es reciente 31 de diciembre 31 de diciembre sí primera vez que lo traes al estadio a dylan no, segunda vez el primer partido fue contra Garcilaso ajá ¿cómo quedó ese partido con Garcilaso? 1-0 un gol de corto 1-0 ganó esta es la primera derrota de dylan de dylan pero igual la que vale es el del martes ajá ya sabe ¿qué te gustó hoy del funcionamiento del equipo? el primer equipo el primer tiempo sí, el primer tiempo pero ya el segundo tiempo un error pero ya los cambios y los chicos también se pusieron nerviosos la gente la presión ajá bueno la gente la que menos viene presiona más todavía y tiene que venir la barra más seguido la gente apoyar son jóvenes también de la cruz ahorita el nerviosismo también le ganó ¿qué jugadores te gustaron en cuanto a su funcionamiento del primer equipo? bueno que ha sido jugador del año villán quintero sigue siendo el mismo nivel aunque faltaba ver a joven falta ver a joven ¿cómo se ha aportado Dylan en el partido? ¿cómo estuvo Dylan? ¿todo bien? lo he hecho saltar también a la hora ¿ya sabes ir a L.U.? claro tengo un video también dice la U ahí está y tiene meses tiene mesesito tiene tiene cinco meses cinco meses cinco meses D.I.U. o sea ¿a qué mes vino Dylan a ver a universitario? a los cuatro meses a los cuatro meses yo creo que debe ser de los de los bebés más pequeños que ha venido a ver a universitario de deportes al estadio si es que hay una estadística si o sea a los cuatro meses es lo difícil que un bebé venga al estadio si si no ya ya viene ya viene descendencia por mi padre mi padre mi abuelo que son de la U mi papá es fallecido ah claro de la barriga ha venido de la barriga si este ¿cuál fue el jugador de la U que más aplaudiste en la presentación? a Quintero a Quintero el segundo el segundo el segundo el tercero Corsa así viene esa ¿qué te gustó la presentación? ¿qué podrías rescatar de la presentación? bueno ¿te gustó la animación? ¿te gustó de repente la utilización de 3D con las imágenes en la cancha? en ese detalle si lo que están mejorando es en el claro pero no ha sido tan llamativo como el año pasado ¿te gustó más el año pasado? si el año pasado si con una la más parte de la barra también se comportó un poco la barra está dolida ahorita por lo que ha pasado por la marcha todo eso y ha habido problemas a la hora que termina el partido ya pero igual a partir a pesar de lo desde el año anterior no da igual a mucho el año pasado tuvo un poco más ¿qué tal la experiencia de venir con la familia? es súper bonito a mí me gusta venir yo vengo de con él desde que estamos enamorados ¿qué le dirías a los jugadores universitarios de deportes al técnico antes de que partan mañana a Puerto Ordaz Venezuela para jugar el partido de ida por la primera fase de la Copa Libertadores ¿qué le dirías? si te hablo como hincha ahorita primero apoyo a los jóvenes y de ahí ya más compromiso al primer equipo después el entrenador ya debe meterle más punche al primer equipo y la forma de atacar también le falta una deficiencia ahí entre Quidero y Millán los dos quieren tener la pelota pero ya igual los dos tienen que que comprenderse así como hubo un Roche con Hover con Quintero al comienzo y de ahí se comprendieron de lo más genial al final de año ¿tienes más más esperanza de que la U pueda realizar una mejor campaña este año? hace varios años que lo campeonamos el año 2003 y el hincha está pidiendo un campeonato claro pero claro se apoya si se pide este año también el campeonato pero no también descuidar libertadores al menos llegar a fase de grupos si la pasamos mejor pero también no descuidar la liga bueno lo dejo está jugando con el cable uy está jugando con el cable si si yo soy fruto bueno que tenga un buen retorno para la casa ¿van a comer algo por aquí o no? antes de ir para la casa o no? si por ahí a ver si ven está pidiendo ahí la novia las hamburguesas cremas si está ahí va a ayudar también le meto todo lo que sea de la U para darle compro bueno muchas gracias y dale U no quiere que lo dejemos Dylan quiere quedarse con el cable quiere que lo entredijen a él si entonces Gonzalo para cerrar la transmisión gracias y dale U y dale U y dale U y dale U entonces estamos terminando lo que ha sido esta transmisión de la tribu en lo que ha sido el post partido de la noche crema el agradecimiento a Percy Álvarez quien nos ha apoyado quien ha vuelto nos ha apoyado con el tema de la cámara y apoyar al universitario en esta temporada estar a la expectativa de lo que va a ser el martes el partido de ida por la primera fase de la Copa Libertadores en Venezuela frente a Carabó en la ciudad de Puerto Ordaz ¿algo más Gonzalo? nada seguir apoyando como decía creo que tenemos un mejor equipo que el año pasado creo que tenemos más opciones en ataque y a seguir apoyando a la U creo que tenemos que apoyar para poder pasar esta primera fase de la Libertadores como tú dices nos ha tocado con un rival accesible pero tenemos que luchar minuto a minuto el partido porque ya nos hemos pasado nos ha pasado que nos hemos confiado y no hemos logrado el objetivo yo creo que es determinante que pasemos esta fase porque entraría también un ingreso económico importante a las arcas universitarias y los hinchas cremas a comprar las entradas que faltan tengo entendido que se han vendido una buena cantidad de entradas para el partido frente a Carabó pero faltan todavía entradas por venderse así que agotar las localidades para el partido de vuelta aquí en el Estadio Monumental y ya seguir acompañando al equipo alentándolo como lo ha hecho el hincha de la U hoy prácticamente llenando el estadio ha sido una linda fiesta muchas familias padres hijos tíos primos amigos gente de diferentes barrios de provincias mucha gente también en los palcos una linda fiesta esta de la noche crema lamentablemente el resultado pero lo más importante creo es que Gregorio Pérez ha sacado conclusiones seguramente va a ser los correctivos necesarios para poder enfrentar a Carabó de la mejor manera el martes en Venezuela ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales estamos en la dirección arroba la tribu 1924 en el twitter también estamos con la misma dirección en el facebook y en el instagram y nos pueden seguir a través del canal de youtube búsquenos como la tribu 1924 ahí nos pueden encontrar ahí pueden ver los videos de nuestras transmisiones seguir el tiktok de la tribu no sé que es tiktok pero ahí el productor me explicará y también sirven los podcasts de la tribu así que productor saludos a Ronald NSA que se está recuperando luego de una operación de piedras en la vesícula saludos a Mijael no lo veo con la cámara hoy a Mijael ha venido en plan en plan hincha y en plan enamorado también creo en plan novio entonces estamos despidiéndonos el saludo a toda la gente que ha seguido esta transmisión del post partido de la noche crema gente de diferentes partes del mundo nos escribían de Australia esperemos que estén bien con este tema de los incendios que se ha producido en este país de Oceanía en esta isla de Oceanía algo más Gonzalo si nada muchas gracias por seguirnos a todas las personas que nos siguen de hinchas cremas que nos siguen de diferentes lugares como decías de diferentes provincias de diferentes países y bueno y retomar el compromiso de la tribu no vamos a seguir transmitiendo y ojalá que sea este 2020 nuestro primer año con un campeonato así es entonces nos despedimos con la palma universitaria de deportes que dice así y dale uu y dale uu y dale uu crema mirá esta campaña volveremos a estar contigo te alentaremos de corazón este es tu chada que te quiere ver campeón no me importa lo que digas lo que digan los demás yo te sigo a todas partes cada vez saludo valeu valeu